... Buenas tardes a todos. Les queremos agradecer a todos por venir y a esta charla, nueva charla de trama. Como siempre, les decimos... Bueno, este año estamos tratando de comunicar todas las actividades de nuestras redes sociales, así que ahí las pusimos abajo para que las puedan tener en cuenta. En Facebook tenemos los grupos, lanzamos el nuevo grupo de comunicación. Y en lo que habíamos contado en el lanzamiento de trama de este ciclo, es justamente que queríamos traer casos de éxito y referentes argentinos de distintos ámbitos. Y bueno, hoy tenemos el honor de recibir acá a Marco Alperín, CEO y fundador y presidente del Mercado Libre. Así que bueno, lo dejamos con él y les agradecemos a todos y mucho a él. Bueno, hola chicos, buenas tardes. Un placer estar acá. Muchas gracias. ¿Se oye bien ahí? ¿Se oye en el fondo? ¿Se oye bien? ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. Bueno, me dijeron que la idea era que cuente un poco mi historia. A mí lo que más me divierte es la parte de preguntas y respuestas, pero para romper el hielo, pues siempre si no le hago una introducción, la gente al principio no se anima a hacer muchas preguntas. Así que les cuento un poco mi historia, la historia del Mercado Libre, y a partir de ahí hagamos una sesión de preguntas y respuestas que siempre es más divertido. Yo nací en Buenos Aires, año 1971, tengo 44 años. Estudié en el Colegio San Andrés. La primera parte de mi vida me gustaba mucho todo lo que sea la ciencia, la tecnología, a los 9 años desarrollaba, me gustaba mucho el ajedrez, me sabía de memoria toda la jugada de mi jugador favorito, que se llamaba Bobby Fischer. Y después, en la adolescencia, me pegó muy fuerte el deporte y ahí abandoné toda la parte cuantitativa y me dediqué mucho al rugby, que me encantaba. Y para cuando terminé el colegio tuve que tomar una decisión si seguí en el rugby, justo había estado seleccionado para jugar en Los Pumitas, o ir a estudiar afuera, que había sido mi deseo, me habían aceptado estudiar en Wharton, que es una de las mejores universidades de finanzas del mundo y que había sido muy difícil entrar ahí. Y bueno, opté por irme a estudiar afuera. Estudié en Wharton cuatro años, volví, trabajé en YPF tres años y medio. Me fui a hacer un posgrado de finanzas hasta cuando volví a YPF. YPF también, yo siempre muy interesado por la tecnología. Cuando estábamos en Wharton usábamos lo que llamaba el ARPANET, que era una red que conectaba a las universidades del mundo, eran los principios del Internet. Y de esa forma yo me enteraba como salían los partidos de fútbol al instante en Argentina. Por ejemplo, había un tipo, un pie en la UBA, que subía los resultados, etc. Y cuando llegué a YPF, tenía 22 años y era la única persona de 50.000 que tenía una computadora con Internet. Había hecho lobby para que me consigan eso. Bueno, siempre muy interesado en esas cosas. Cuando me fui a hacer el posgrado a Stanford, ya realmente estaba muy desesperado por hacer algo. En ese momento había una ebullición muy fuerte de todo lo que era el Internet. Pero yo tenía que volver a YPF, que era quien me estaba esponsoreando mi posgrado. En el medio de mi posgrado, Repsol, que era una empresa más chica que nosotros, compró a YPF porque se podían financiar más barato. Y yo lo que hacía en YPF era finanzar justamente. Hacía operaciones bastante complejas para poder financiarnos al 8%, 9%. Y Repsol se financiaba al 3, 4%, con lo cual todo mi departamento se cerró. Y fue la excusa perfecta para mí de decir, bueno, ahora no tengo opción, me voy a hacer lo que siempre quise hacer, que es algo de tecnología. Y empecé a buscar planes de negocios y no podía creer que no había un marketplace en América Latina. Así que ya los últimos tres meses de mi posgrado me los pasé en la biblioteca, haciendo investigación, hablando con profesores y tratando de conseguir capital. En una de esas, yo siempre iba a las clases y me sentaba en el primer asiento. Me gustaba mucho en las clases escuchar las historias de la gente que venía y nos contaba, bueno, un poco como yo estoy haciendo ahora. Y me sentaba siempre en el primer asiento. Después no estudiaba mucho, yo estudié mucho en Huarton, en Stanford, la verdad que me dediqué más a la parte social. Pero me encantaba ir a clase y estaba siempre adelante. Y tenía un profesor que es muy famoso, todavía vive, que trae, nunca dice, en el post de Stanford no tenés que ir a clases, es opcional, pero el tipo siempre traía a los mejores invitados y él no decía quién iba a venir, entonces de esa forma se aseguraba que todo el mundo iba, porque el día que faltabas fue Bill Gates o Steve Jobs, etc. Y un día voy, me siento primero, diez minutos antes, para sentarme primero siempre llegaba diez minutos antes, y había un viejito sentado como estoy yo, yo no tenía ni idea quién era, esto era en el 98, todavía no existía Google, no existía Google Images, y el tipo me dice, hola, soy Juan Pérez, solo que estoy disfrazado de Warren Buffett hoy. Yo no entendía el chiste y empiezan a entrar compañeros míos, y veía que susurraban entre ellos los americanos, obviamente todos sabían quién era Warren Buffett, menos yo. Yo vi que el pibe me miró, estuve como tres o cuatro minutos solo, así a un metro y medio de Warren Buffett, fui buscando a alguien que invierta dinero en mi proyecto, para los que no saben, Warren Buffett es la segunda persona más rica del mundo, y bueno, no le dije una palabra, él no me dijo una palabra, me miró como diciendo, ¿qué raro este pibe? Ni siquiera me saluda, ni siquiera entendió mi chiste, y yo decía, ¿quién será este viejito que nos vino a hablar? Y bueno, nos hizo una clase espectacular, el tipo además es muy carismático, muy gracioso, y cuando termina la clase, lo voy a dar a mi profesor, y le digo, mirá, vos sabés que yo vengo a todas las clases, no falto nunca, me siento siempre en el primer asiento, te cuento que estoy buscando capital para mi proyecto, próxima vez que viene alguien así, te pido por favor, si me avisas antes, así no dejo pasado de nuevo una oportunidad así. Y el tipo me dijo, bueno bárbaro, ¿cuál es tu proyecto? Le conté, le dijo, mirá, en un mes viene John Muse, que es uno de los dueños de Higgs Muse, que es un fondo que en ese momento en Argentina era dueño de City Corp, de Telefónica, de Telefé, de varias cosas en Argentina, y de varias en Brasil, y me dice, están invirtiendo mucho en América Latina, voy a arreglar para que lo lleves al aeropuerto después de la clase. Así fue, lo lleve al aeropuerto después de la clase, le conté mi historia, el tipo le encantó, un amigo mío trabajaba para él, una cosa llegó a la otra, me dijo, cuando se bajó para subir a su avión, me dijo, un par de detalles más, todo esto es verídico, se me subieron dos amigos que tenían trabajo, yo no tenía trabajo, al auto, empezaron a hablar, la primera mitad del viaje yo no pude meter bocado, yo venía manejando, el tipo a mitad del viaje me dice, bueno, pero contame vos tu historia, yo ya no llegaba a contarle todo, él tenía un avión privado, yo tomé la salida de avión comercial, haciéndome el distraído, y con eso recuperé el tiempo perdido, le llegué a contar todo, cuando lo dejo al lado de su avión en el auto, me dice, mira, me encantó tu historia, quiero invertir, y bueno, eso fue en marzo, abril del 99, en junio nos recibimos, en agosto lanzamos Mercado Libre en Argentina, yo siempre le iba mandando ahí updates, semanales, y en octubre cerramos una ronda de financiamiento con Higgs Muse, y un par de inversionistas más que se sumaron, y así fue un poco los orígenes del Mercado Libre, fast forward, 17 años, hicimos esa ronda en el 99, que fue de 7 millones y medio, hicimos otra ronda muy grande en el 2000, de más o menos 45 millones, después estalló la burbuja del internet, para ustedes que son evidentemente muy jóvenes, ni se acuerdan que fue eso, pero internet parecía que se comía el mundo, después parecía que desaparecía, y después terminó pasando todo lo que creíamos en internet, que iba a pasar, terminó todo sucediendo, que la gente no iba a hablar más, que iba a hablar por teléfono por internet, que iba a escuchar música por internet, que iba a ver películas por internet, que iba a comprar por internet, que iba a pagar por internet, y muchísimas cosas más que yo creo que van a seguir pasando, que van a educar por internet, van a mejorar su salud, a través del uso de internet, muchas cosas que todavía no pasaron, lo que pasa es que lo que creíamos que iba a pasar en 10 años, va a tardar probablemente 50 o hasta 100 años, pero todo va a seguir, para mí, sucediendo, y creo que todavía estamos en los principios, hay algunos sectores, tal vez me adelanto ya, donde ya hubo muchísimos cambios, como el comercio electrónico, hubo la información, o la parte social, pero hay otros sectores, y entretenimiento, pero hay otros sectores donde todavía no pasó casi nada, como lo es la educación, la salud, el gobierno, pero bueno, entonces internet explotó, ahí tuvimos durante muchos años, mucha competencia regional, particularmente una empresa similar a la nuestra, basada en Argentina, llamada de remate, al final en el 2005 los compramos, en el 2007 salimos a la bolsa en el Nasdaq, fuimos la primera, y hasta ahora la única empresa latinoamericana que cotiza en el Nasdaq, que es donde cotiza Google, Apple, Microsoft, o eBay, Amazon, Apple, etc. Facebook. Y bueno, la verdad que seguimos creciendo, seguimos ejecutando nuestro plan de negocios, empezamos cuatro personas en unas cocheras en Saavedra, hoy tenemos 3.500 empleados, estamos en toda América Latina, el año pasado hubo 24 millones de personas que compraron en nuestra plataforma, y 8 millones de personas que publicaron o vendieron en nuestra plataforma, 32 millones de personas, que es mucho, pero todavía es muy poco, respecto a las 600 millones de personas que viven en América Latina, que es la región donde operamos. La cantidad de compras por personas ha ido creciendo, este año pasado tuvimos 130 millones de compras, más o menos son, creo que cuatro, en este momento estamos como en 5 compras y media por segundo, desde cada segundo del día, y de la noche se hacen 5 compras y media en Mercado Libre, creo que si dividimos 130, ha habido 25, ustedes son ingenieros, sacarán los números, creo que 5 y pico, ese número era, no sé, 1, hace 10 años, ha ido subiendo, para Amazon ese número es 15, para Libaba ese número es 50, así que nosotros creemos, como les decía, que estamos recién en los comienzos, porque de las 32 millones de personas queremos llegar a 600, y de las 5 compras por persona queremos llegar a las 50 que tiene Libaba, y para eso tenemos que trabajar muchísimo, emprender una mejor experiencia, y es lo que estamos haciendo, trabajando mucho la parte de pagos, que era una gran fricción, en el comercio electrónico, Mercado Pago es una herramienta espectacular, que ha mejorado muchísimo, y que está creciendo también muy fuerte, la parte de envíos, lanzamos Mercado de Envíos, que también está funcionando muy bien, estamos trabajando mucho en los verticales, en la parte de clasificados, pero también en la parte de moda, accesorios para autos, hogar, digamos, cada categoría es un vertical distinto, que tiene una navegación distinta, y tiene distintos desafíos, estamos trabajando mucho en traer grandes marcas, y grandes retailers, a nuestra plataforma, inicialmente cuando empezamos, éramos cuatro, queríamos tener mil productos al aire, entonces cada uno pusimos 250, ítems, en el sitio, que sacábamos la foto nosotros, una Mavic, una cámara digital, que tiene un disquet, no sé, ¿cuántos de acá saben lo que es un disquet? Bastante bien. Y bueno, empezamos siendo un sitio de subastas, de cosas usadas, entonces, después rápidamente migramos a un sitio de productos nuevos, y a precio fijo, hoy el 98, 99% de lo que se vende es a precio fijo, y el 80% es nuevo, pero siempre nos costó mucho, traer, es decir, fue muy rápido, sumamos a los pequeños comercios, pero traer a las grandes marcas, y a los grandes retailers, nos costó más, los últimos 2, 3 años empezamos a tener éxito en ese sentido, lanzamos las tiendas oficiales, por ejemplo, hoy Walmart, Pravega, Topper, o sea, creo, 1700 tiendas oficiales, con marcas de primera línea, en todos los rubros, y cada vez más, tienen una porción mayor, de nuestro volumen de ventas, así que estamos también enfocados en esa parte, estamos muy enfocados en mejorar la experiencia de compra y de venta, que ha ido mejorando muchísimo en los últimos 3 años, sobre todo, en tener una plataforma abierta, nosotros abrimos nuestra plataforma, lanzamos un fondo para invertir en empresas que desarrollan aplicaciones sobre nuestra plataforma, hicimos 15 inversiones, en promedio invertimos entre 100 y 200 mil dólares en cada una de estas empresas, y bueno, esas son un poco las áreas donde estamos, muy enfocados, y creo que vamos a seguir enfocados hacia adelante, creo que lo que hicimos es mucho, pero la verdad es que yo cuando miro para atrás y miro donde estamos, siento que somos realmente privilegiados, porque hoy tenemos, para mí, una oportunidad igual o más grande que la que teníamos en el 99 cuando empezamos, es decir, realmente siento, estamos recién empezando, pero a diferencia del 99, que había que, primero tenía que convencer a todo el mundo que esto iba a funcionar, yo cuando estaba en Stanford hice una encuesta con 20 compañeros míos, y les pregunté, latinoamericanos, y les pregunté, qué opinaban de este modelo de negocio que yo quería lanzar, y los 20 me dijeron que nunca iba a funcionar, todos me dijeron que nunca en América Latina, alguien le iba a comprar algo que no vio y no tocó, a una persona que no conocía, el 100% de los encuestados me dijeron eso, y bueno, eso ya no sucede, ya todo el mundo sabe que internet es una realidad, que el comercio electrónico funciona, no tenemos que levantar capital, el mercado libre tiene hoy mucho capital, tenemos una marca que es muy conocida en América Latina, casi como Coca-Cola, realmente es una marca con un nivel de conocimiento impresionante, tenemos un equipo de tecnología que fue muy difícil de armar, muy grande, tenemos casi mil personas en el equipo de tecnología, este año solo vamos a contratar 400 desarrolladores, así que no sé si vieron las tarjetistas afuera que estamos contratando, tenemos un equipo de tecnología muy bueno y muy grande, tenemos un producto muy bueno, que funciona muy bien en desktop y también en la parte mobile, tanto del marketplace como de pagos, entonces estamos muy bien posicionados para capturar ese crecimiento que se viene, y lo más importante, tenemos un liderazgo muy grande, el mercado libre no solamente es una marca muy fuerte, sino que somos líderes en toda América Latina y en cada uno de los países donde operamos, entonces creo que tenemos una muy buena posición y tenemos perspectivas de crecimiento muy grandes y bueno, eso es lo que nos tiene súper motivados porque realmente creemos que tenemos una posibilidad histórica de construir tal vez la mayor empresa de América Latina y no queremos dejar pasar esa oportunidad, la verdad que creemos que es el tipo de oportunidad que no se te da muy seguido y que si realmente tenés la suerte de que esté presente, hay que aprovecharlo. Así que bueno, eso es un poco breve resumen del mercado libre y con eso creo que podemos abrirlo a preguntas que tengan. Hay un micrófono por ahí dando vueltas. ¿Y si debes abrirlo? Que se abre en el pote. Que se abre en el pote.